El poderoso círculo de las brujas Amaneció un sábado radiante. La primavera ya era verano en el bosque de Tabra, pero no quise ir con ella a caminar como siempre hacíamos los fines de semana. En cambio, llamé por teléfono a las 5 mujeres que forman conmigo el círculo de las hermanas del perpetuo desorden. Antes que yo me incorporara al grupo, ellas se juntaban desde hacía años a compartir sus vidas, meditar y orar por gente enferma o en apuros. Ahora que soy una de ellas, también intercambiamos maquillaje, bebemos champán, nos hartamos de bombones y a veces vamos a la ópera porque la práctica espiritual a secas a mí me deprime un poco. Las había conocido hacía un año, el día en que los médicos en California me confirmaron tu diagnóstico sin esperanza, Paula, el mismo que me habían dado en España. No había nada que hacer, me dijeron, nunca te recuperarías. Me fui aullando en el auto y no sé cómo terminé en Book Passage, mi librería favorita, donde hago muchas entrevistas de prensa e incluso me han instalado una casilla de correo. Allí se me acercó una señora japonesa con una sonrisa entrañable y tan baja como yo, quien me invitó a tomar una taza de té. Era Jean Chinoda Bollen, psiquiatra y autora de varios libros. Reconocía al punto su nombre porque acababa de leer su libro sobre las diosas que habitan en cada mujer y como esos arquetipos influyen en la personalidad. Así descubrí que en mí habita un revoltijo de deidades contradictorias que más vale no explorar. Sin haberla visto nunca antes, le conté lo que te pasaba. Vamos a rezar por tu hija y por ti, me dijo. Un mes más tarde me invitó a su círculo de oración y así es como esas nuevas amigas me acompañaron durante tu agonía y tu muerte y siguen haciéndolo hasta ahora. Para mí es una hermandad sellada en el cielo. Todas las mujeres en este mundo deberían tener un círculo como este. Cada una es testigo de las vidas de las otras. Nos guardamos los secretos, nos ayudamos en las dificultades, compartimos experiencias y estamos en contacto casi diario por email. Por lejos que yo esté viajando, siempre tengo mi cable a tierra firme. Mis amigas del desorden. Son alegres, sabias y curiosas. A veces la curiosidad es temeraria, como en el caso de la misma Jean, que en una ceremonia espiritual sintió un impulso incontrolable, se quitó los zapatos y caminó sobre carbón al rojo vivo. Pasó dos veces sobre el fuego y salió ilesa. Dijo que fue como andar sobre bolitas de plástico. Sentía crujir las brasas y la textura áspera del carbón bajo sus pies. Durante la noche larga en casa de Tabra, con el susurro de los árboles y el grito del búho, se me ocurrió que las hermanas del desorden podrían ayudarme. Nos reunimos a desayunar en un restaurante lleno de deportistas de fin de semana. Unos con zapatillas de correr y otros disfrazados de marcianos para andar en bicicleta. Nos sentamos a una mesa redonda, respetando siempre la idea del círculo. Éramos seis brujas cincuentonas. Dos cristianas, una budista auténtica, dos judías de origen, pero medio budistas por elección, y yo, que todavía no me decidía, unidas por la misma filosofía que puede resumirse en dos frases. No hacer daño jamás y hacer el bien cuando se pueda. Entre sorbos de café, les conté lo que sucedía en mi familia y terminé con la frase de Tabra, que me había quedado sonando. Sabrina necesita dos madres. Dos madres, repitió Pauline, una de las medios judía budistas y abogada de profesión. Yo conozco a dos madres. Se refería a Fu y Grace, dos mujeres que llevaban ocho años como pareja. Pauline partió al teléfono e hizo una llamada. En esa época todavía no existían los celulares. Al otro lado de la línea, Grace oyó la descripción de Sabrina. Voy a hablar con Fu y te llamo en diez minutos. Dijo. Diez minutos, hay que estar mal de la cabeza o tener el corazón ancho como un mar para decidir semejante cosa en diez minutos. Pensé, pero antes de que se cumpliera el plazo, sonó al teléfono del restaurante y Fu nos anunció que querían conocer a la niña. Fui a buscarlas bordeando las cimas de las colinas en dirección al mar por un largo camino de curvas que me condujo a una poética finca. Disimuladas entre pinos e eucaliptos, se alzaban varias construcciones de madera de estilo japonés. El centro de budismo zen. Fu resultó ser alta con un rostro inolvidable de facciones fuertes, una ceja levantada que le daba una expresión interrogante. Iba vestida con ropa informe de color oscuro y llevaba la cabeza afeitada como un recluta. Era monja budista, directora del centro. Vivía en una casita de muñecas con su compañera, Grace, una médica con cara de chiquilla traviesa y una simpatía irresistible. En el coche les conté el calvario que había sido la existencia de Jennifer, el daño de la niña y el pésimo pronóstico de los especialistas. No parecieron impresionadas. Recogimos a la madre de Jennifer, primera esposa de Winnie, quien había conocido a Fou y Grace en el centro budista, y las cuatro nos dirigimos a la clínica. En la sala de los recién nacidos encontramos a Odinia, la misma enfermera de las mil trencitas con Sabrina en brazos. Ya me había sugerido en una visita anterior que quería adoptarla. Grace estiró las manos y la mujer le pasó al bebé, que en esos días parecía haber perdido peso y tiritaba más que antes, pero estaba alerta. Los grandes ojos egipcios miraron largamente a Grace y luego se clavaron en Fou. No sé qué les dijo en esa primera mirada, pero fue definitivo. Sin consultarse, en una sola voz, las dos mujeres decidieron que Sabrina era la hija que ambas habían deseado toda la vida. Hace muchos años que formo parte del círculo de las hermanas del perpetuo desorden y durante este tiempo he presenciado varios prodigios hechos por ellas, pero ninguno de tan largo alcance como el de Sabrina. No solo consiguieron dos madres, sino que desenredaron la madeja burocrática para que Fou y Grace pudieran quedarse con la niña. Para entonces, el juez había plantado su firma en los documentos pertinentes y Rebecca, la visitadora social, había dado el caso por concluido. Cuando fuimos a anunciarle que existía otra solución, nos informó de que Fou y Grace no tenían licencia. Debían tomar clases y hacer un entrenamiento especial para poder ser madres adoptivas. Además, no eran una pareja convencional. Vivían en otro condado y el caso no podía trasladarse. Aunque Jennifer había perdido la custodia de su hija, su opinión también contaba. Agregó. Lo lamento. No tengo tiempo para ocuparme más de algo que ya está resuelto. Dijo. La lista de obstáculos seguía, pero no recuerdo los detalles. Solo que al final de la entrevista, cuando ya nos retirábamos, derrotadas, Paulín tomó a Rebecca firmemente de un brazo. Usted tiene una carga muy pesada. Le pagan muy poco y siente que su trabajo es inútil porque en los años que lleva en este empleo no ha podido salvar a los infelices niños que pasan por esta oficina. Le dijo, sondeándole el fondo del alma. Pero créame, Rebecca, usted puede ayudar a Sabrina. Tal vez sea su única oportunidad de hacer un milagro. Al día siguiente, Rebecca se las arregló para poner la burocracia patas arriba, recuperar los documentos, modificar lo necesario y convencer al juez de que firmara de nuevo. Mover los archivos al otro condado y certificar a Foo y Grace como madres adoptivas en menos de un pestañeo. La misma mujer que el día anterior parecía indignada por nuestra insistencia, se convirtió en un radiante torbellino que barrió los inconvenientes y con un trazo de su pluma mágica decidió el destino de Sabrina. Se lo dije, esta niña es un alma antigua y poderosa. Ella toca a la gente y la cambia. Tiene mucha fuerza mental y sabe lo que quiere. Comentó Odilia un par de semanas más tarde cuando entregó a Sabrina a sus nuevas madres. Así, de la manera más inesperada, se resolvió la pelea monumental entre Willy y yo. Nos perdonamos mutuamente tanto mis dramáticas acusaciones como el timado silencio de él. Pudimos abrazarnos y llorar de alegría porque aquella nieta había encontrado su nido. Entre tanto, Foo y Grace se llevaron a ese ratoncito de grandes ojos sabios y el círculo de mis amigas puso en marcha el poderoso artilugio de sus mejores intenciones para ayudarla a vivir. En cada altar doméstico estaba la foto de la niña y no pasaba un solo día sin que alguien elevara un pensamiento por ella. Una hermana del desorden se fue a vivir a otra ciudad, entonces invitamos a Grace a reemplazarla en el grupo. Después de comprobar que tenía suficiente sentido del humor, en el centro del budismo Zen había por lo menos 50 personas que rogaban por Sabrina en sus meditaciones y se turnaban para vencerla mientras las dos madres luchaban con sus inacabables problemas de salud que surgían a cada rato. Durante los primeros meses se requerían cinco horas para darle dos onzas de leche con un gotero. Foo aprendió a adivinar los síntomas de cada crisis antes de que se presentara y Grace, como médica, contaba con más recursos que nadie. ¿Estas mujeres son gays?, preguntó mi muera, quien me había advertido varias veces que no podía estar bajo el mismo techo con alguien cuyas preferencias sexuales no calzaran con las suyas. Por supuesto, Celia, pero una es monja, budista, no tiene voto de celibato. Celia no agregó más, pero estaba tan impresionada con Foo y Grace, a quienes llegó a conocer a fondo, que acabó por poner en tela de juicio sus propias ideas. Celia no agregó más, había renunciado a la religión hacía mucho tiempo y ya no tenía las bailas del diablo, pero la homosexualidad era su tabú más fuerte. Por fin las llamó, les pidió perdón por los desaires del pasado y fue a visitarlas a menudo con sus niños y su guitarra para enseñarles los rudimentos del oficio de la maternidad y alegrarlas con canciones venezolanas. Cuidadosas del medio ambiente, las nuevas madres pretendían criar a Sabrina con pañales de tela, pero antes de una semana tuvieron que aceptar los desechables que le regaló Celia. Había que estar de mente para volver al sistema antiguo de cepillar pañales a mano. En el centro del budismo zen no hay máquina de lavar, todo es orgánico y difícil. Se hicieron amigas y Celia empezó a mostrar interés por el budismo, lo que me alarmó, porque solía irse de un extremo a otro. Es una religión chévere, Isabel. Lo único raro de los budistas es que comen puros vegetales, como los burros. No quiero verte con el cráneo pelado y meditando en la posesión del loto hasta que termines de criar a los niños. Te advertí. Días de luz y de luto Celia dio a luz a Nicole en septiembre, con la misma calma con que recibió a Andrea 16 meses antes. Soportó un parto de 10 horas sin un quejido, sostenida por Nico, mientras yo los observaba, pensando en que mi hijo ya no era el chiquillo que yo seguía tratando como si fuese mío, sino un hombre que asumía calmadamente la responsabilidad de una mujer y tres hijos. Celia, callada y pálida, paseaba entre cada contracción sufriendo ante nuestra mirada impotente. Cuando sintió que llegaba al final, se tendió en la cama cubierta de sudor, temblando, y dijo algo que nunca olvidaré. No cambiaría este momento por nada. Nicolás sostuvo cuando apareció la cabeza de la niña, seguida por los hombros y el resto del cuerpo. Mi nieta aterrizó en mis manos, mojada, resbalosa, ensangrentada, y volví a sentir la misma epifanía del día en que nació Andrea y de la noche inolvidable en que tú te fuiste para siempre. El nacimiento y la muerte se parecen mucho. Son momentos sagrados y misteriosos. La matrona me entregó las tijeras para cortar el grueso cordón umbilical y Nico puso a la niña en el pecho de su madre. Era una gorda de cemento armado que se prendió al pezón con avidez, mientras Celia le hablaba en ese idioma único que las madres, aturdidas por el esfuerzo y el súbito amor, suelen emplear con los recién nacidos. Todos habíamos esperado a esa niña como un regalo. Nos traía un soplo de redención y alegría, pura luz. Nicolás se echó a gritar, apenas se dio cuenta de que ya no estaba dentro de su madre y no se cayó durante seis meses. Sus aullidos descascaraban la pintura de las paredes y destrozaban los nervios a los vecinos. La abuela Gilda, tu abuela postiza, que me había acompañado durante más de 30 años, y Ligia, una señora nicaragüense que te había cuidado, a quien contraté para ayudarnos, acunaban a Nicol de día y de noche, única forma de que se callara por algunos minutos. Ligia había dejado a sus cinco hijos en su país y se había venido a trabajar a Estados Unidos para poder mantenerlos desde la distancia. Había pasado varios años sin verlos y no tenía esperanza de reunirse con ellos en un futuro cercano. Durante meses y meses, las buenas mujeres se instalaban con la chiquilla en un mecedor en mi oficina, mientras Celia y yo trabajábamos. Yo temía que de tanto mesera a mi nieta se le desprendiera el cerebro y quedara alelada. Nicol se calmó apenas empezaron a darle leche en polvo y sopa. Creo que la causa de su desespero era pura hambre. Entre tanto, Andrea ordenaba compulsivamente sus juguetes y hablaba sola. Cuando se aburría, cogía su asqueroso tuto, anunciaba que se iba para Venezuela, se acurrucaba dentro de un gabinete y cerraba la puerta. Tuvimos que taladrar un hueco en el mueble para que entrara un rayo de luz y algo de aire, porque mi nieta podía pasar medio día encerrada sin chistar en un espacio del tamaño de una jaula de gallina. Después de que la operaron por el estrabismo, debió usar lentes y un parche negro que se cambiaba cada semana de un ojo a otro. Para que no se arrancara los lentes, Nico ideó un armatoste de seis elásticos y otros tantos alfileres imperdibles que se cruzaban sobre la cabeza. Ella lo toleraba la mayor parte del tiempo, pero a veces le daban arrebatos de ira y tironeaba los elásticos hasta que lograba bajarlos a la altura de su pañal. A propósito, por un corto tiempo tuvimos tres niños en pañales y esos son muchos pañales. Los comprábamos al por mayor y el sistema más conveniente era cambiarlos a los tres simultáneamente. Lo necesitaran o no. Celia o Nico alineaban los pañales abiertos en el suelo, colocaban a los chiquillos encima y les limpiaban el trasero en serie, como en una cadena de ensamblaje. Eran capaces de hacerlo con una mano mientras hablaban por teléfono con la otra, pero yo carecía de su habilidad y quedaba embetunada hasta las orejas. También les daban de comer y los bañaban con el mismo método en serie. Nico se introducía en la ducha con ellos, los enjabonaba, les lavaba el pelo, los enjuagaba y los iba soltando de uno a uno para que afuera. Celia los recibiera con una toalla. Eres muy buena madre, Nico. Le dije un día admirada. No mamá, soy muy buen padre. Contestó. Pero yo nunca había visto un padre como él y hasta ahora no me explico cómo aprendió el oficio. Estaba dando los toques finales a mi libro Paula. Las últimas páginas que me costaron mucho. Terminaba con tu muerte. No podía tener otro final, pero yo no lograba recordar bien esa larga noche que estaba envuelta en broma. Creía que tu habitación se pobló de gente y me pareció ver a Ernesto con su traje blanco de Aikido, a mis padres, a la gran y tu abuela que tanto te quiso, muerta en Chile hacía muchos años y a otros que no podían haberse hallado allí. Estabas muy cansada, mamá. No puedes acordarte de todos los detalles. Ni yo mismo me acuerdo. Me disculpó Nico. ¿Y qué importan esos detalles? Escribe con el corazón. Tú viste lo que nosotros no podíamos ver. Tal vez es cierto que la pieza estaba llena de espíritus. Agregó Willy. Abría la urna de cerámica en la que nos entregaron tus cenizas, que mantenías siempre sobre la mesa de escribir, la misma mesa donde mi abuela conducía sucesiones de espiritismo. A veces sacaba de dentro un par de cartas y algunas fotografías tuyas anteriores a tu desgracia, pero no tocaba a otras en que apareces atada a tu silla de ruedas. Inerte. Esas no las he vuelto a tocar. Todavía hoy, tantos años después, no puedo verte en ese estado. Leía tus cartas, especialmente aquel testamento espiritual, con las disposiciones, en caso de muerte, que escribiste en tu luna de miel. Entonces tenías solo 20 años. ¿Por qué pensabas ya en la muerte? Escribí esa memoria con muchas, muchas lágrimas. ¿Qué te pasa? Me preguntaba Andrea en su media lengua compungida, examinándome con su ojo de cíclobe. Nada, solo que echo de menos a Paula. ¿Y por qué llora Nicole? Insistía. ¿Por qué es muy burra? Era la mejor respuesta que se me ocurría. Tal como había sucedido antes con Alejandro, a Andrea se le puso la idea en la cabeza de que esa era la única razón válida para el llanto. Como solo disponía de un ojo, su mundo no tenía profundidad. Todo era plano y solía darse unos costalazos casi mortales. Se levantaba del suelo chorreando sangre por la nariz, con los lentes torcidos, y explicaba entre sollozos que echaba de menos a su tía Paula. Al terminar el libro, comprendí que había recorrido un camino tortuoso y llegaba al final limpia y desnuda. En esas páginas estaba tu vida luminosa y la trayectoria de nuestra familia. La terrible confusión de ese año de tormentos se disipó. Tenía claro que mi pérdida no era excepcional, sino la de millones de madres, el sufrimiento más antiguo y común de la humanidad. Mandé el manuscrito a quienes aparecían mencionados, porque me pareció que debía darles la oportunidad de revisar lo que había escrito sobre ellos. No eran muchos, porque omitir en el libro a varias personas que estuvieron cerca de ti, pero que no eran esenciales para la historia. Después de leerlo, todos respondieron de inmediato, conmovidos y entusiasmados, menos mi mejor amigo en Venezuela, Hildemaro, quien te quería mucho y pensó que no te gustaría verte expuesta de esa manera. Yo también tenía esa duda, porque una cosa es escribir como catarsis para honrar a la hija perdida y otra es compartir el duelo con el público. Pueden acusarte de exhibicionista o de utilizar esta tragedia para ganar dinero. Ya sabes lo mal pensada que es la gente. Me advirtió mi madre preocupada, aunque estaba convencida de que el libro debía publicarse. Para evitar cualquier sospecha de ese tipo, decidí que no tocaría ni un peso de los ingresos, si lo sabía. Ya encontraría un destino altruista para darles un destino que tú aprobarías. Ernesto estaba viviendo en Nueva Jersey, donde trabajaba en la misma compañía multinacional que lo había empleado en España. Cuando te trajimos a mi casa, él pidió un traslado para estar cerca de ti, pero no había un puesto disponible en California y tuvo que aceptar el que le ofrecieron en Nueva Jersey. De todos modos, la distancia era menor que desde Madrid. Al recibir el primer descosido borrador del libro, me llamó llorando. Hacía un año que estaba viudo, pero todavía no podía mencionar tu nombre sin que se le quebrara la voz. Me alentó con el argumento caritativo de que a ti te gustaría que esa memoria se publicara, porque podría consolar a otras personas de sus pérdidas y dolores. Pero agregó que casi no te reconocían esas páginas. La historia estaba narrada desde mi angosta perspectiva. Como madre, yo ignoraba algunos aspectos de tu personalidad y tu vida. ¿Dónde estaba Paula, la amante impulsiva y juguetona? ¿La esposa majadera y mandona? ¿La amiga incondicional? ¿La crítica mordaz? Voy a hacer algo que si Paula supiera, me mataría. Me anunció. Y tres días más tarde, el correo me trajo una caja grande con la apasionada correspondencia de amor que ustedes mantuvieron durante más de un año antes de casarse. Fue un regalo extraordinario que me permitió conocerte mejor. Con permiso de Ernesto, pude incorporar al libro frases textuales escritas por ti en esas cartas. Mientras yo pulía la versión final, Celia se hizo cargo por completo de la oficina con los botones de la blusa a medio de esa brochar lista para amamantar a Nicole a toda hora. No sé cómo podía trabajar porque corría con tres niños, estaba debilitada y cargaba con una pena muy honda. Su abuela había muerto en Venezuela y ella no pudo ir a despedirse porque su visa no le permitía salir del país y volver a ingresar. Esa abuela, brusca con todo el mundo menos con ella, la había criado porque cuando la niña tenía pocos meses, sus padres se fueron por tres años a estudiar sendos doctorados en geología a Estados Unidos. Cuando regresaron, Celia apenas reconoció a esas personas a quienes de pronto debía llamar mamá y papá. El norte de su infancia era su abuela. Con ella había dormido siempre. A ella le confiaba sus secretos. Solo con ella se sentía segura. Después nacieron un hermano y una hermana. Celia continuó muy unida a su abuela, que vivía en un agregado construido junto a la casa principal de sus padres. Su infancia en una familia y un colegio del más estricto catolicismo no pudo haber sido fácil, dado su carácter rebelde y desafiante, pero se sometió hasta el punto de que en la adolescencia se internó en una residencia del Opus Dei, donde la penitencia incluía autoflagelación y silicios de puntas metálicas. Celia asegura que nunca llegó a tales extremos, pero debía aceptar otras reglas para domar la carne. Obediencia ciega, evitar el contacto con el sexo opuesto, ayunar, dormir sobre una tabla, pasar horas de rodillas y otras mortificaciones, que eran más frecuentes y severas para las mujeres, ya que ellas se encarnan desde los tiempos de Eva el pecado y la tentación. Entre los miles de jóvenes disponibles en la universidad, Celia se enamoró de Nico, quien era justamente lo opuesto de lo que sus padres hubieran deseado como yerno, chileno, inmigrante y agnóstico. Nico se educó en un colegio jesuita, pero al día siguiente de hacer su primera comunión, anunció que no volvería a poner los pies en una iglesia. Me reuní con el rector para explicarle que debía retirar al chiquillo del colegio, pero el cura se echó a reír. No es necesario, señora, aquí no vamos a obligarlo a ir a misa, este mocoso puede cambiar de opinión, ¿no cree? Tuve que admitir que no lo creía, porque conozco muy bien a mi hijo, no es de los que toman resoluciones precipitadas. Nico terminó la educación en el San Ignacio y cumplió su palabra de no pisar una iglesia con pocas excepciones, su matrimonio religioso con Celia y algunas catedrales que ha visitado como turista. Celia no pudo acompañar a su abuela en sus últimos momentos, ni llorar su muerte, porque la verdad es que tú no dejaste espacio para otros duelos, Paula. Nico y yo no captamos la magnitud de su pena en parte porque no conocíamos los detalles de su infancia y en parte porque ella, haciendo alarde de fortaleza, lo disimuló. Enterró el recuerdo para llorarla más tarde mientras seguía cumpliendo con las mil tareas de la maternidad, el matrimonio, el trabajo, aprender inglés y sobrevivir en la nueva tierra que había escogido. En los pocos años que habíamos compartido, aprendí a quererla. Su aspecto me preocupaba. Tenía mal color y estaba desganada. Además, seguía con náuseas como en los peores meses de embarazo. La médica de la familia, Cherry Forrester, quien te atendió, aunque no puedes saberlo, dijo que Celia estaba agotada por haber tenido tres niños seguidos, pero que no había causa física para los vómitos. Seguramente era una respuesta emocional. Tal vez temía que la porfiria se repitiera en algunos de sus hijos. Si esto continúa, habrá que internarla en una clínica, nos advirtió. Celia siguió vomitando, pero callada y a escondidas. ¡Suscríbete al canal!